¡Hola Youtubers del Mundo! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y les traigo un nuevo video al canal. Se trata de nada más y nada menos que un unboxing de algunas de mis exposiciones que logré conseguir en un evento que hubo en mi ciudad. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar por esto. Esto para algunos que no lo sepan es algo para... yo le digo tapetito para el mouse. Pero bueno, como pueden ver es la cara de L de la serie de Death Note. Me encanta ese anime, es de mis favoritos. Sobre todo por la trama que tiene, como pueden ver está muy bien hecho. Es original, se podría decir. Es muy original, eso lo digo. Bien, vamos a continuar. Esto son... esto creo que es una de las armas que aparecen en Naruto. No sé cómo se llaman, la verdad. Si alguien me lo puede decir, díganmelo aquí abajo en los comentarios. La verdad, esto me gustó bastante y lo quise pues obtener. Así que fui y lo compré y esto pues es básicamente pues lo que me dieron. Y la verdad es que me gusta mucho. Y parece muy real, debo decirlo. Lo siguiente es esta lapicera que la verdad me encantó. Sobre todo por el dibujo que tiene de Light y L aquí juntos. Que me encanta mucho ese anime. Como pueden ver la mayoría de las cosas que tengo aquí es de Death Note. Así que no me digan nada, soy una fan de Death Note. Así que bueno. Como pueden ver la lapicera está bien hecha. A mí me gustó mucho. La calidad de la imagen es perfecta. No tiene ningún error. Así que bueno. La verdad por eso me encantó bastante. Así que vamos a continuar. Lo siguiente que compré fue esto. Como pueden ver es Sasuke. Y esto es algo para que lo pongan en la manija de su puerta. Esto me encantó. Sobre todo por la calidad de la imagen. Además que me encanta Sasuke. Me encanta Naruto. No he visto mucho la serie. Pero bueno. Así que bueno. Vamos a seguir. Lo siguiente que les voy a enseñar va a ser unos posters. Este es un poster de los caballeros del soviaco. Una serie que yo veía cuando era niña. Cuando era más chiquita. Y la verdad es que me encantó. Sobre todo porque aquí en esta parte están todos los caballeros dorados. Y me encantó. O sea no tengo más palabras para describirlo. Y en cuanto compré este poster me dijeron que me iban a dar otro de regalo. Y elegí este. Esta es de Idara. Yo les digo que es una enemiga de Naruto. Es la chica que tiene las bocas en las manos. La verdad me encanta este personaje. Lo adoro. Idara es una de mis personajes favoritas de Naruto. Y por eso pues yo elegí este poster. Ahora vamos con los pines que yo compré. Que son estos. Este pin es de una serie que se llama Utanopurin Sama. Es un musical se podría decir. Aquí están Mikase, Sio y Nagi. Me encantan. Y obviamente no podía faltar mi pin de L. L me encanta. Es mi personaje favorito de Death Note. Así que bueno. Estos son mis pines. Me encantaron. Y por último va la joya de mis adquisiciones. Y es nada más y nada menos que este collar de L. De Death Note igual. Me encanta Death Note. Y la verdad es que este collar pues me fascinó. Sobre todo porque venía con esta etiquetita de L. Y el dibujo de L está muy bien hecho. Muy buena calidad. Y la verdad me encantó. Bueno chicos. Estos serían varias de mis adquisiciones que yo conseguí en el evento que hubo aquí en mi ciudad. Así que bueno. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden darle a like. Suscribirse. Y agregar a favoritos si les ha gustado el video. Gracias. Y thank you. Gracias.